En Chiapas, no existe una cifra exacta sobre la cantidad de personas que padecen de cáncer de piel. Se estima que los casos podrían superar los 4.000 cada año y va en aumento. Berriozábal, San Cristóbal de las Casas y Ocozocóltula son los municipios donde mayor incidencia de cáncer de piel se han presentado en los últimos años. Claro que sí. Lo más importante y lo que más impacto nos está causando a nosotros es que los casos que estamos detectando son avanzados. Entonces, obviamente si los detectáramos en las etapas iniciales o antes, antes de que fuera cáncer, pues sería lo ideal, no ya que están muy avanzados. Hemos estado viendo casos incluso en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, cosa que antes no se veía. Antes el cáncer de piel pues era como atribuido a las personas mayores, a las personas que trabajaban en el campo pues mucho tiempo, pero actualmente ya lo estamos viendo en todas las edades. Últimamente hasta el 80% de la causa de los tumores de piel son por el sol. Entonces, si nosotros prevenimos desde chiquitos a nuestros niños utilizar el fotoprotector, como debe de ser, cada 4 horas, estarlo reaplicando, en los días soleados cubrirlos con manga larga, sombreros, lentes oscuros, pues de esta manera vamos a prevenir muchísimo el cáncer de piel en edades tempranas. Esta enfermedad ocupa el segundo lugar en cánceres de piel y se estima que por cada 5 personas, 2 van a padecer de cáncer de piel en su vida. El cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular. Es el menos agresivo porque normalmente no se hace metástasis y una vez que se elimina se soluciona el problema. Lo que me gustaría es estar vigilando constantemente su piel, de hecho, cada mes pararse frente a un espejo y con la ayuda de otro espejo revisarse las partes que no alcances cada mes para que puedas detectar cuando algo nuevo aparezca. Y así cuando veas algo, esto no estaba o esto estaba pero está cambiando, luego, luego acudir al dermatólogo para que nosotros podamos revisarlo. Nosotros tenemos aquí en consultorio unos aditamentos, algunos instrumentos como este que se llama dermatoscopio en el que nos permite ver como magnificación las lesiones en la piel y así podemos saber si esto es bueno o esto está sospechoso y si es sospechoso pues se hace biopsia y se manda a estudiar. En general el cáncer de piel anteriormente pues era más en hombres por sus ocupaciones que implicaban más el sol pero actualmente se está equiparando ya es igual en hombres y en mujeres y la población que más lo afecta pues son las personas en edad reproductiva o en edad productiva que trabajan, que están como en ocupaciones más. Pero también sí es muy importante saber que las personas que tengan alguna enfermedad crónica como diabetes, como cáncer, como alguna inmunosupresión o están tomando algún tratamiento por ejemplo los transplantados que tengan algún trasplante de órganos ellos son mucho más susceptibles de tener cáncer que una persona normal. Uno de los principales factores que pueden determinar la aparición de esta enfermedad es la combinación de clima fresco con las altas radiaciones solares conjugados con las largas exposiciones de las personas a los rayos del sol. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti13.